Top 6 La hija de Angélica Rivera admira tanto al Canelo Álvarez que le propone matrimonio y así reacciona su mamá. Hola, les comento que Fernanda Castro, la hija de Angélica Rivera, confesó abiertamente en redes sociales que tiene un gran amor platónico por el boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien es pareja de Fernanda Gómez desde el 2019. La joven se dejó ver mediante sus historias de Instagram, disfrutando de la reciente pelea de Saúl Canelo Álvarez, quien salió victorioso ante Avni Gildirim en la pelea que tuvo como sede el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. La hija de Angélica Rivera confesó a sus seguidores de Instagram el amor que siente por el boxeador y hasta sorprendió al declarar sus intenciones de casarse con él. Fernanda Castro comentó, La pelea es aquí en Miami, Canelo, te voy a encontrar, te voy a buscar y te voy a encontrar, y te voy a besar, me voy a casar contigo, dijo la joven, quien enfocó la pantalla de su televisión, mientras Saúl Canelo Álvarez aparecía en escena, comentó varias frases alentándolo y hasta le pidió matrimonio. Sí, mi amor, venga, venga, te amo, se le escucha decir muy entusiasmada a Fernanda Castro. Cásate conmigo, acepta mi matrimonio, acepta por favor, añadió. Posteriormente Fernanda Castro se grabó a sí misma mientras estaba recostada en su cama, en compañía de su mamá, quien no salió a cuadro. La joven reveló cuál fue la reacción de Angélica Rivera ante la petición de matrimonio que le hizo al boxeador Canelo Álvarez. Jejeje, mi mamá nomás se ríe, escribió Fernanda Castro en sus historias de Instagram. La joven también se dejó ver bromeando con su mamá a quien le comentó, Gancho, el que me dio al corazón, dijo entre risas. Poco después Fernanda Castro compartió otro video al final de la pelea donde se dirigió al boxeador diciéndole, Bueno mi amor, como era de suponerse, ganaste, así que te espero para cenar. Pero eso no fue todo, ya que Fernanda Castro etiquetó la cuenta oficial del famoso y le expresó su amor. Arroba Canelo felicidades chiqui baby te amo, escribió. Hasta ahora Saúl Canelo Álvarez no ha reaccionado, después de que la hija de Angélica Rivera lo llenó de piropos mientras veía con su mamá la transmisión de la pelea. El famoso boxeador tiene cuatro hijos de cuatro parejas diferentes, de hecho tiene una larga lista de amoríos, entre los que destacan Kate del Castillo, Marisol González, Paola Rojas y hasta Cintia Rodríguez de la Academia. Y bien, ¿qué piensas de los mensajes que Fernanda Castro le dedicó al Canelo Álvarez? ¿Solo es una broma o realmente quiere tener un romance con él? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.